¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén viendo este video. Estamos aquí en Polanco, en una de las calles más transitadas en esta ciudad y sobre todo de Polanco. Y hoy estamos de manteles largos, porque yo como lo había prometido anteriormente, pues está aquí conmigo un personaje, un top player, un verdadero top player de la industria de logística en este país. Le voy a ceder el micrófono para que él se presente y nos platique brevemente un poquito de su historia en este negocio y qué nos puede aportar a este canal. Gracias, Chavero. 16 años en una compañía internacional, siempre dirigiendo operaciones, siempre enfocadito al servicio al cliente, que es algo que me encanta hacer. Después me fui a la aventura a Saltillo, estuve un año por allá, abrí un forwarder que decíamos que éramos global, pero en realidad hacíamos solamente logística local. Fue muy bien, nos acompañó uno de esos clientes interesantes. A mí me tocó la suerte de participar en un foro global en San Francisco, uno de mis muy buenas colegas de ventas. Y yo creo que es el tema que vamos a tocar hoy, cómo nos interrelacionamos entre ventas y operaciones. Siempre se habla de que ventas no vende y operaciones no operan. Yo no creo en esas compañías. Después de esa aventura estuve un tiempo donde conocí al señor Chavero, dirigiendo operaciones con un forwarder. Español. Los españoles. Joder, eran muy buenos, ¿no? Perdón por el español, pero así dicen ellos. Y ahora me encuentro durante los últimos dos años dirigiendo las operaciones en el país para una compañía alemana muy exitosa, con gente muy profesional. Creo que el tema que queremos platicar es operaciones se opera y ventas se vende. Creo que el primer concepto básico es entender la gente operativa, que su cliente VIP siempre sí o sí tiene que ser ventas. Ventas es quien alimenta a la organización, operaciones es quien hace rentables los negocios. Es muy difícil pedirle a un operador que salga a vender porque no van a vender. Lo que ellos hacen es desarrollar negocios. Y es muy difícil pedirle a un vendedor que se ponga a operar porque lo que ellos hacen es aperturar las oportunidades. Abrir las oportunidades. Entonces creo que mi sugerencia es siempre, desde el punto de vista operativo, vean a como socios comerciales a sus equipos de ventas, acompáñenlos, cierren negocios. Hablo siempre de las disciplinas de la ejecución. Disciplina 1, enfocarse en lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es traer negocio a la organización y después desarrollarlo. Después tener un scorecard que te permita medir los resultados. Lo que no se mide, no se mejora. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que vende el señor Chavero. Yo lo mejoro casi siempre. Y finalmente las últimas dos disciplinas es crear un estado de resultados. La gente tiene que ser responsable, saber si va ganando o va perdiendo. Y a todos nos gusta ganar y eso se vuelve en un círculo vicioso. Aprovechar para presentarles algunas iniciativas que tenemos. Tenemos Jibari Consultores. Estamos invitando al señor Chavero y algunos otros miembros del gremio logístico. Para empezar a hacer estos seminarios donde vamos a platicar mucho de disciplinas de la ejecución, de ventas, de operaciones y de calidad mundial, básicamente. Básicamente. Tres preguntas rápidas. Si usted no se hubiera dedicado a la logística, ¿cuál hubiera sido su profesión? Yo estaría haciendo relojes porque lo que me gusta son pesos y balances. Ok. Tengo una familia tradicional de relojes y de joyería. A eso me dedicaría sin duda, pero más por el concepto de pesos y balances. Perfecto. ¿Libro favorito? No soy muy lector, honestamente. No soy de la gente que se suministra a 25 libros por hora. Ok. Pero un libro que recomiendo mucho es precisamente Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución, de Sean Coviti. Perfecto. ¿Película favorita? La de mi vida. En mi vida está mi hija y esa es la película que oigo todos los días. Hugo, no sabe usted cuánto le agradezco de verdad muchísimo. Acabamos de tener una plática muy, muy rica que ya estaremos después subiendo otros videos. De verdad le agradezco muchísimo, Hugo. Y pues seguimos aquí publicando más videos. Y con esta nueva consultoría que estamos promoviendo, pues seguimos adelante. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias.